El papel de los consejos municipales y la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios fue el tema central del encuentro subregional de concejales del Oriente Antioqueño. En el marco del evento, Hernán Torres, diputado de Antioquia, presentó una ponencia sobre el papel de las corporaciones en los procesos de control administrativo, la presentación de proyectos locales, el margen de decisión de los concejales, entre otros. Por su parte, James Gallego, gerente de Servicios Públicos de Antioquia, rindió cuentas en los 10 años de existencia del Plan Departamental de Aguas y las inversiones que se han hecho en esta materia. Bueno, nosotros es muy importante estas reuniones con los concejales de todas las subregiones. En el marco del Plan Departamental de Aguas hay una línea que es la participación ciudadana y con este encuentro subregional de concejales queremos dar cumplimiento a ser partícipes, a los principales actores de la democracia que son los concejales. Los concejales tenemos muchísimas facultades, tenemos muchísimo poder y muchísima maniobrabilidad respecto al Ejecutivo, al Alcalde Municipal. ¿Qué queda? Pues empoderarnos de eso y tomar las respectivas medidas y las decisiones correctas y utilizando todas estas herramientas que la Constitución, el presupuesto orgánico y los mismos servicios públicos de la Gobernación de Antioquia nos permiten a la hora de tomar decisiones en el Consejo Municipal. El Consejo tiene tres elementos fundamentales o funciones. Uno, control político sobre las entidades que prestan servicios públicos domiciliarios, bien sean públicas o privadas. Dos, son los que reglamentan la eficiente prestación del servicio público en cada municipio. Y tres, son la alta dirección y tienen la competencia especial frente al alcalde. Es decir, que si la ley dice, la ley ordena algo para el municipio y no dice si es del alcalde o del consejo, se entiende la competencia radicada en el consejo. Y la más importante, los consejos por norma legal son los que administran los intereses de los municipios. Y ahí, y el tema del servicio público domiciliario, los temas de los servicios públicos, es un tema de total interés municipal. Gracias. Gracias.